Nosotros somos aprendices del SENA, del Centro Agroindustrial del Meta CDH1. Somos del Tecnólogo Gestión Administrativa, nuestra ficha es 16.18.058. Nuestra competencia es organizar la documentación de acuerdo a las normas legales de la organización. Este video es del Acuerdo 049 del Archivo General de la Nación. A continuación les voy a presentar los elementos que se deben utilizar a la hora de manipulación de documentos. La bata tiene que ser blanca, manga larga, preferiblemente con cierre adelante para que nos cubra la mayor parte de nuestro torso. Gafas protectoras plásticas transparentes. Esta nos sirve para cubrir nuestros ojos, para que no nos caiga polvos o para que nos irriten nuestros ojos a la hora de manejar nuestros documentos. Antes de colocarnos nuestro gorro desechable, nos sujetamos nuestro cabello cuidadosamente con una liga. Abrimos nuestro gorro delicadamente para no dañarlo. El gorro nos debe cubrir la mayor parte de nuestras orejas y de nuestro cabello. Tapabocas desechable. La parte donde tiene como un alambre, donde la partecita que es dura, va arriba en la nariz. Y la otra donde no tiene nada, va abajo en el mentón. Nos colocamos cuidadosamente en nuestro tapabocas. Le damos la forma a nuestro nariz para que se ajuste. Este es desechable el látex. Debemos colocarnos cuidadosamente en nuestros guantes, ya que es de un material muy delicado, se pueden romper fácilmente. El guante látex se debe renovarse después de cada jornada, ya que estos guantes no son reutilizables. Que nos cura la mayor parte de nuestra mano, los guantes. Mirar que nuestros guantes no estén rotos porque nos pueden entrar bacterias. A continuación les voy a explicar cómo se deben hacer primeros auxilios a un documento. Ahora los elementos que vamos a utilizar son las tijeras y una cinta mágica. Lo que vamos a hacer es rasgar el documento. Ahora le vamos a empezar a hacer primeros auxilios al documento. Debemos voltear la hoja. Y ahora cortamos pequeños trozos de medio centímetro. Y los vamos pegando al resbaldo del documento. Se debe dejar cuatro o cinco milímetros entre cada espacio de cinta. Y ahora cortamos las gentes. Y nos va a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Y ya está. Así es como tiene que quedar el respaldo del documento. Al voltearlo debemos mirar que las letras hayan quedado preciso y no que hayan quedado las letras corridas y que no se mire feo. La foliación se debe comenzar a foliar en la parte superior derecha del documento con unos números muy claros. Gracias. 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 Y así se hace consecutivamente hasta llegar al último folio de la carpeta. carpeta. Algo importante, la carpeta no debe tener más de 200 folios. Vamos a empezar a llenar el rótulo de carpeta, que es este, de acuerdo a la tabla de retención documental del 2005. Entonces, primero sería la sede, que es Consejo Departamental de Archivo. La sección sería la dependencia, el número de dependencia, que sería 40.000 con el nombre de la oficina productora, que sería Grupo Administrativo y Financiero. La subsección, tocaría ver si tiene subsección y si no, pues deja el espacio en blanco. En este caso no tiene subsección en las historias laborales. La serie, de acuerdo a la tabla de retención documental, el número de serie sería 48 historias laborales. Subserie no tiene, para este caso no aplica. El nombre del expediente, pues sería el nombre del... de la persona del expediente. Entonces pondríamos... Esto se debe llenar de acuerdo a la... norma. El número sería el número de documento. Folios. Folios. Sería 1 al 42, que es donde termina el número de folio. fechas extremas. Es la primera fecha que hay en la carpeta... hasta la última fecha del último documento. Signatura topográfica, archivo de gestión. Entonces, número de carpeta... 1... de... 1. Signatura topográfica, archivo central. Caja número... 4. Número de carpeta... 5. Eso se llena ya cuando hay muchas carpetas y muchas cajas. La versión TRD que aplica, pues la TRD, la tabla de retención documental del 2005. Archivo de gestión. Se mira acá en la retención. Archivo de gestión sería el número 2. Archivo central, el número 98. Disposición final. Conservación total. No aplica. Eliminación no aplica. Microfilmación, si aplica. Y selección, también aplica. Importante, esto se debe llenar en mayúscula. A continuación, les explicaré cómo debemos llenar un rótulo de caja de acuerdo a la tabla de retención documental del 2005. En este caso, en la parte de sede, va Consejo Departamental de Archivo. En sección, va el código de dependencia, que es 40.000. y el nombre del grupo de la oficina productora, que en este caso sería Grupo Administrativo y Financiero. En subsección, en este caso en la tabla de retención, no aplica, entonces se deja vacío. En serie, sería 48. Y en nombre, sería el número de carpetas que hay en la caja. En este caso serían 3. Y enfrente, se describe el documento, si es tarjeta de identidad o cero. En este caso, es unUVzK, ¿no? En este caso, casi 27.000. No hay algo que hacer. 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 Ya no hay algo que hacer. En su serie se descarta porque en la tabla de retención tampoco hay su serie Número de carpetas, esta sería una de tres La versión de tabla de retención documental que aplica en este caso sería 2005 Y así daríamos un ejemplo de como quedaría nuestro rótulo de caja pegado en nuestra caja En el formato único inventario documental vamos a llenarlo dependiendo del formato de carpeta que tenga cada una pero va con el apellido alfabéticamente Canizales El código sería el código que viene en la carpeta El formato de la carpeta que sería la sección que sería 40.000 Entonces acá se pondría 40.000 Claro que depende de cada archivo que usted vaya a llenar acá Va, la fecha es extrema, la fecha inicial y la fecha final que es la que se muestran acá en las fechas extremas De 18 a 18 hasta el 20 a 6 de 2019 Esas se ponen acá La caja ya es del número de caja que sea Puede ser 1 o 2 o caja 3 En este caso sería caja 2 La carpeta también depende del número de carpetas que haya Sería la carpeta 1 Ya que alfabéticamente es la número 1 Número de folios Folios del 1 al 41 O sea que pone el total de folios sería 41 Soporte Papel En frecuencia de consulta sería alta Las notas, las notas ya derivan de las observaciones que tenga cada carpeta Porque puede haber una hoja rasgada, una hoja con primeros auxilios Alguna hoja ya deteriorada Y así Elaborado por, pone la persona que elaboró el formato único de inventario documental Y pues recibido ya la persona que lo va a recibir A continuación daremos paso a llenar la hoja de control de la carpeta En la parte que dice nombre de funcionario Debemos poner el nombre de la persona que está a cargo de la historia laboral En este caso Sería Con tarjeta de identidad o cédula En la parte que dice fecha Llenamos la fecha del documento En este caso sería 18 de junio Del 2018 En tipo documento Esto es un formato único de hoja de vida persona natural Número de folios Sería el número De cuantos documentos Tiene Ese documento Ese documento En este caso tiene Del 1 Al 3 Y así sucesivamente En los tipos de documentos En los tipos de documentos como tarjeta o cédula Se llena la fecha La fecha de expedición del documento En este caso fue el 16 del 12 del 2014 Y esto es una fotocopia Del documento Tarjeta de identidad Número de folios Número de folios Cuatro En los casos de certificados como acta de grado O acta de título de bachiller Se llena en fecha El día que se dio el documento En este caso fue dado a los 7 días Del mes de diciembre del 2017 Esto sería acta de grado Institución Y el número de folio Sería 5 Y así sucesivamente Hasta Haber llenado toda la Hoja de control En este caso Este sería un ejemplo Ya de una hoja de control terminada En la caja de archivos Se organizan las carpetas Dependiendo de El apellido alfabéticamente Y va ubicada de esta manera Que el formato de carpeta sea visible Así que por si usted necesita sacar algún documento Algún archivo Se da de cuenta del nombre del apellido Y del nombre de la persona Así Poder sacar su Archivo Y no haber equivocaciones Aquí estáis muy bien El apellido alfabéticamente Jalan alfabéticamente Aquí estáis muy bien Aquí estáis muy bien Aquí estáis muy bien